Es que la guitarra Otro ciclo, mi padre y mi madre Otro día sin luz y color Otra noche, un incierto futuro Ya no sé quién soy, ya dónde voy Un insomnio, una luz, velas rotas Amanezco otra vez en tu amor Otro golpe que rompe estas notas Y así va creciendo el dolor Yo me quiero deshacer De todo mi dolor Te amo yo igual Aunque todo vaya mal Si me botan de mi casa Mañana volveré Y si me dan pan duro Más duro yo seré Otro ciclo, mi padre y mi madre Otro día sin luz y color Otra noche, un incierto futuro Ya no sé quién soy, ya dónde voy Un insomnio, una luz, velas rotas Amanezco otra vez sin tu amor Otro golpe que rompe estas notas Y así va creciendo el dolor Yo me quiero deshacer De todo mi dolor Te amo yo igual Aunque todo vaya mal Si me botan de mi casa Si me botan de mi casa Mañana volveré Y si me dan pan duro Más duro yo seré ¡Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!